Hola amigos de NotiKids, el día de hoy nos encontramos en la piscina de Víctor Cárdenas con la profesora Tatiana Pinzón. Cuéntanos sobre este lugar. Bueno, en este espacio puede venir cualquier persona de martes a domingo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Por qué es importante hacer deporte? Bueno, el deporte tiene muchas ganancias a nivel emocional, familiar, personal, te desestresa, ganas hábitos de disciplina, de confianza, de seguridad, entonces el deporte siempre te va a llevar encaminado a la disciplina y al éxito. En esta piscina dictamos clases sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde los sábados y los domingos 10 y 11 de la mañana. En semana tenemos el grupo de hidroaeróbicos a las 7 de la noche, martes y jueves. ¿Qué es lo que más te gusta de las clases? Los clavados. Aprender. Me gusta aprender y también nadar en clases de natación. ¿Qué otros servicios presta la piscina? Tenemos turco, tenemos cafetería, tenemos almuerzos, comidas rápidas, perros, hamburguesas, para que puedan venir a disfrutar de un día de sol. Espero que este espacio te haya gustado tanto como a mí. Anímate a hacer deporte. Para NotiKids, Telemedellín presentó Violeta Castrillón. Gracias. Gracias.